Día de marchas y protestas, día muy complicado. Después de los cortes, ¿cómo lo viven los comerciantes? Comerciantes que ya de por sí, todos los días, tienen un desafío gigante para levantar la persiana. Imaginate si además este es el contexto. Ahí está Ema, el zorrito, para contarnos qué está pasando en este momento. Hola, Ema, ¿cómo va? Meli, querida, muy buenas tardes. Estamos en la ciudad de Avellaneda. En Mitre y Montes de Oca, donde hace minutos nada más terminó esta jornada de protestas del pueblo obrero y demás organizaciones sociales. Y vamos a hablar justamente de eso con los comerciantes. ¿Cómo les afectan los días de corte, los días de manifestaciones económicamente y a las ventas? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien. Te queríamos consultar, ¿cómo les afectan a ustedes los comerciantes los días como hoy, de protestas y de piquetes? Y mira, a mí me agarró muy poquito porque yo recién entro. No estudié nada. Mis compañeras son las que están de la mañana, así que ellas... Claro, a ver. Contanos un poquito, ¿cómo les afectan a ustedes los cortes? No, no, fue normal igual. O sea, las ventas siguen funcionando como un día cualquiera. Sí, sí, sí. Un poco menos, obviamente. Pero igual. Sí. O sea, que ya de por sí venden poco. En particular, en lo personal, ¿qué opinás? ¿Estás de acuerdo con que hayan piquetes o no? No. Y no estoy de acuerdo de ni un lado ni del otro. Claro. Soy parcial. Sos imparcial. Sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Muy bien, en este caso afecta un poco las ventas en este local. Ah, es zapatería, ¿no? Es zapato. Es una zapatería. Sí, 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 sí. Bueno, claro, lo que pasa es que dijo normal y después te dijo algo pegadito a eso como no mucho. O sea, que antes tampoco están vendiendo mucho, ¿no? Es la realidad. No, no, claramente a todos los locales de la avenida Mitre que están en la subida del puente de Puerto León se ven muy afectados cada vez que hay un corte. Porque aparte, el puente de Puerto León se corta por todo. Pasa algo en Entre Ríos y vamos a cortar el puente de Puerto León. Pasa algo en cualquier lado, se corta el puente de Puerto León. Entonces, la gente que tiene locales ahí y los vecinos de esa zona, la verdad, están muy cansados. Es que es un emblema y por eso se interrumpe el tránsito por ese lugar a donde asesinaron a Costec y Santillán. O sea, casi que no pasa una protesta social si no pasa por Puente de la Bella. Sí, bueno, pero la verdad que toda la gente que está ahí está muy afectada. A ver, la gente que tiene locales, los vecinos también, la gente que tiene que cruzar por el puente de Puerto León cada vez que viene a la capital. Se entiende que puede haber manifestaciones, pero esta cuestión, ¿no? Donde ahora, por el protocolo que aplica Patricia Budich, no se puede pasar a capital a hacer ninguna manifestación. Lo que hace es que genera que todo ahora vaya a las zonas de Saavedra o de Avellaneda, principalmente al puente de Puerto León. Sí. A ver, Emma, seguimos de recorrida con vos. Bueno, sí, acá estamos entrando en un kiosquito, en un barcito. Vamos a hablar con la chica, a ver si... ¿no? Bueno, te quería preguntar cómo afectan los días de piquetes, ¿no? Gracias, ¿eh? Bueno, igual, tranqui, porque no hay nadie en su local, así que no creo que la afecte mucho. No, no quiero que no hay nadie. Bueno, Emma, que... Es un local vacío. A ver acá, a ver acá el vecino. Vecino, ¿cómo le va? ¿Todo bien? No puedo hablar. ¿No puedo hablar? Bueno, gracias. Bueno, hoy es un día que estamos rebotando un poquito. Bueno, por suerte nos le ha entrado un boliche. A ver, o adentro del boliche. Sí, o adentro del boliche. Bien, vamos a entrar en un almacén. Qué rico. Sí, te abre el apetito. No saben el olorcito que hay acá adentro, es espectacular. Estaba el de lata. Es increíble. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, tengo una consulta. ¿Cómo les impacta económicamente los días de piquetes? Y mirá, la verdad, realmente hoy fue uno de los peores días porque entraron a comprar como entran siempre, pero bueno, robaron azúcar, café, sí, eso no estaba bueno. Qué bronca, qué bronca. La verdad que no está para nada. ¿Qué te robaron aparte de eso? No, no, eso solo nada más. ¿Azúcar y café? El café, azúcar y algunas cosas que la verdad, pan, no vimos mucho porque había gente. Y a veces la gente que son vivientes de verdad no podían entrar. ¿Robaron? O sea, no da tampoco, pero bueno, no nos queda otra. Te hago una consulta, ¿vos sabés si eran manifestantes o gente que pasaba por acá y aprovechó la ocasión? Y eso también puede ser. Claro. Eso no te cede. El mote es delincuente. Pero ellos fueron pasivos, o sea, no hicieron líos, no hicieron nada. Pero uno no sabe porque a veces puede haber algún infiltrado. Eso, está bien que hagan lo que tengan que hacer, que se queje, está bárbaro porque andás a ver cuáles son las quejas que tienen. Pero tampoco nosotros podemos bajar el negocio, las persianas. Y no, todo lo contrario. Porque uno vive de esto. Somos empleados y nosotros vivimos día a día. Y acá se paga un alquiler. Te das cuenta si te roban, Germán. ¿Cómo se dieron cuenta que preguntan cómo sé que me robaron? Porque lo vimos por la cámara. Por eso sé que me robaron. Si no, no voy a decirlo, o sea, no voy a hablar por hablar. Tal cual. Habría que mostrar las cámaras, ¿eh? Habría que mostrar las cámaras, ¿eh? No, de nada. Porque son chorros, delincuentes. Claro. Y sí, la verdad que tenés razón, Marco. Sí, porque no hace falta que la manifestación. Igual puede ser que no sea gente que va a la manifestación. Por eso. Simplemente pueden aprovechar que hay mucha gente y en el tumulto... No, porque la señora que está vendiendo ahí no tiene la culpa de tu problema. Está ganándose el mango, honestamente, pagándonos los impuestos. No, pará, pará. Tampoco sabemos si el que entra a robar azúcar está robando porque necesita el azúcar o por pura maldad. Tampoco lo sabemos. Sí, porque tampoco es que le robaron la billetera. Pero le está robando el laburante. Le está robando un café y azúcar, faltaba el agua y ya está. Le está robando el laburante. Le está robando el laburante. Siempre están robando un laburante. No siempre. Siempre se le roba un laburante, Marco. No, no, pero ¿qué hay? ¿Robo bueno y robo malo? No, no. Para Marco, sí. No, pero yo... Es un... Es hipocresía, pero eso pasa siempre. Porque la verdad, o sea, depende quién roba, quién mete la mano en la lata. ¿Te van a dar un abrazo? ¿Te ataca Marco Gustamante en vivo? No, no. Ah, no era un abrazo. Era un contacto físico. Bueno, acabas a la línea fina del robo famélico. Usted, artimañas. Sí, sí. Bueno, vamos a saludar a Agustín Rombola, a ver si nos saca de este momento de la juventud. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No sé, se portan pésimos estos chicos. No sé qué les pasa. Casi me levanto a separar yo porque vi que... Claro, vos te levanto a separar. Me amenazan, me amenazan. Porque aparte pasan cosas que la gente del otro lado no se entera. O sea, yo le cuento a la señora y al señor. Acá estaban como, no sé, una cosa rarita. Pero no, me pasa siempre. Me fui de plano. Cuando el ataque es de los peronistas, no pasa nada. Ah, ah, ah. Cuando no son peronistas, ya ves. Ah, es partidario. Es partidario. Y la gente de la libertad avanza. Acá hay una grieta. Qué bueno. Mira, te ponen la marcha. Bueno, ¿cómo andás, Agustín? ¿Cómo ves este toque que estamos conversando? Bueno, a ver. Y las noticias que se están generando, ¿no? Gente que roba por pura maldad. Lo veíamos también recién con los cables, ¿viste? Recién que estábamos comentando en el programa anterior, los robacables. Bueno, estás robando por extrema necesidad. Estás poniendo en riesgo tu vida por 7.000 pesos el kilo de cable. Sí, lamentablemente cada vez se ve más, como cada vez se ve más miseria, indigencia, pobreza. Estamos en un 17,5% de indigencia. Y es un número que está creciendo en la Argentina. Indigencia. Gente que no llega a la línea de la pobreza. El indigente es el que vive en algo que no se le parece a la vida. Totalmente. Claro, pero para que lo traduzcamos este... Está bueno lo que dice Meli porque nosotros le ponemos la definición técnica y la realidad es un espanto. Es algo que no se parece a la vida. Perdón, no de la vida. La mayor indignidad y humillación que puede vivir un ser humano. Tremendo. No tienen baño, no tienen infraestructura. No se pueden dar un baño. Del 9,7% al 17% de diciembre hasta esta parte. 35 personas de cada 200 en Argentina viven en esa situación. Y bueno, la devaluación, pero fuerte. El primer movimiento del gobierno que fue devaluar, pero fuerte. Ahora, ¿hay alguna forma de que esta B que siempre habla el gobierno se empiece a producir? Porque hace falta en este momento. No va a existir la B. Esa B no va a existir. Ahora van de una pipa de Nike. Están inventando gráficos nuevos para justificarlo. Que en realidad es una depresión absoluta de un gobierno que no encuentra ninguna salida. Que no sabe cómo traer divisas. Que no tiene herramientas ni para sacar una ley en el Congreso. Que tenemos a un presidente que celebra que los jubilados se mueran de hambre. Lo dijo hoy en una entrevista. Lo va a resolver a puro vetazo, dijo. No va a lograr el veto porque vamos a dar los tercios en el Congreso para insistir. El tema es que el veto... Claro, hay una explicación constitucional del tema del veto. No puede vetar. Poder puede. Pero si los números de la gente no le dan... Bueno, ese es el baño de realidad al que se va a tener que someter. Pero poder técnicamente sí que puede. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner también vetó la movilidad del 80% de los jubilados. Así es. Lamentablemente es una tónica bastante constante en los gobiernos. Olvidarse de los jubilados, lamentablemente. Y olvidarse de los procesos democráticos. Porque por algo se reúnen personas que piensan distinto para poder vertir mayor profundidad en un debate. Como la movilidad de los jubilados o la fórmula de actualización de los saberes. Y últimamente el peronismo y el radicalismo están pensando muy parecidos. Bueno, eso se lo están echando en cara. Bueno, pero en buena hora que pase. Si es para defender a los jubilados, ojalá que pasen más seguido todavía en los jubilados. En los jóvenes que están siendo abandonados. Pero, Agustín, como hombre del derecho sabemos que sos abogado. También mi ley declara, yo quiero ser como Bukele y sacarme al Congreso de encima. No va a poder. ¿Cómo es ese mensaje hacia los que lo votaron? No dijo eso. Sí lo dijo. Dijo otra cosa. No, no, dijo eso. Dijo que cuando arrancó el gobierno... No, lo dijo hace poco, lo dijo la semana pasada igual. Ayer también lo dije. Sí, bueno. Bueno, déjame terminar con la pregunta. Continúo, continuo. Sí. ¿Qué significa eso para los que lo votaron? Para los que... Mirá, hay una parte de ese voto que era un voto de Juntos por el Cambio. Que estoy seguro que está completamente en desacuerdo con esa lectura. Después hay una parte de la sociedad que yo creo que no le interesa tanto. Pero hay una cuestión que yo no soy una analista de encuestas ni intento no leer las tendencias coyunturales. Sino basarme en lo que es el deber ser de un funcionario público, un representante de la sociedad. Si Javier Miré pretende cerrar el Congreso, se aplicarán los procedimientos institucionales para defender a la división de poderes que está contemplada en nuestra Constitución. No hay... Por suerte está contemplado esto en nuestra Constitución. Bueno, eso tendrá que... Él tendrá que refundar el país para que eso suceda. No, no, por eso no va a suceder. De hecho, como bien dijo Melina recién, el veto del presidente que está en el derecho, que también está introducido como un procedimiento válido por la ley, también contempla la insistencia del Congreso con los dos tercios para que salga, en este caso, la ley de jubilados, la ley de la recomposición a los jubilados. Con lo cual, me parece que en buena hora, de vuelta, que funcione la democracia, que las oposiciones se comporten como tal, y que se comporten como tal, sobre todo, para defender a los que más nos necesitan en este momento, que son los jubilados, los jóvenes, la clase media y la clase trabajadora. Está Ema dando vueltas ahí por Avellaneda, lo que dejó este día de protestas. Estamos consultando a los comerciantes a un día que ya de por sí es complicado, porque es un arranque de mes que para muy poquitos arrancó el mes, me estoy refiriendo a algo de plata en el bolsillo. Por eso, se le suma un día donde fue mucho más difícil acceder a esa zona. Ema, ¿por dónde te encontrás ahora? ¿Tal cual? ¿En la lotería? En la casa de Quinielas, vamos a ver si les puede contar. Señor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le queríamos preguntar cómo le afectan en lo económico los días que hay piquetes. No, mirá, tengo que cerrar, cierro... Ah, cierra, mirá, la hora del piquete. Se ve obligado a cerrar las puertas del negocio. Sí, porque no cerraba yo, pero en la anterior a este hubo gases y corridas, y entonces la gente entraba para resguardarse de los gases y todo, chocaron contra las vidrieras, casi se rompen, entonces el temor era que se lastime la gente, que rompa la vidriera y se lastime la gente. No por miedo a robo o eso, no. Tal cual. Recién una vecina suya nos decía que a ella, que en la fiambrería, le entraron a robar. ¿Qué pasaría si hubieran dos o tres piquetes por semana? ¿Tiene que cerrar? No, sí, no, 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 no se puede, no podemos trabajar. Y, Ema, en época de crisis, la gente, a pesar de no tener un mango encima, ¿cree la posibilidad en este sueño de ganarse la lotería? ¿Apuesta un poquito más? Acá nos pregunta la conductora si en esta época de crisis la gente sigue creyendo en que puede ganarse un buen premio o jugar a la lotería, si sigue jugando. Menos. Menos, mirá. Mucho menos, bajó mucho en la venta, eso es verdad, porque, o sea, primero lo principal, si no tenés para comer no se puede. Menos malo. Acá otro compañero nos pregunta si bajó por eso el consumo o por la competencia de los casinos online. Por las dos cosas. La de los casinos también es muy, es bravísimo. Habría algún día tocarlo de los menores y los casinos online. Se está debatiendo un proyecto de ley para combatir la ludopatía justamente en... Los cerros. ¿Los cerros? ¿Por qué ese número? No, no, porque me gusta. Nada más. No, que él le jugaría hoy al 28 si hubiera... Al 28. Hubo el día de mi compañero. Hola señora, ¿cómo le va? ¿Ahí está la tabla de... ¿Vecina de la ciudad? ¿Qué significa cada cosa? No. Vivo en Fiorito. Ah, vivo en Fiorito usted. Bueno, escúcheme, ¿qué opina usted de los piquetes, de los cortes que... ¿Va a jugar a la lotería? No sé, porque recién estoy llegando. Sí, sí, sí. ¿A qué le va a jugar con que se hagan cortes en las avenidas para hacer reclamos o no? No, la verdad que no queda bien. No queda bien. Pinta de burrera. ¿Vas por un numerito? ¿Cómo? ¿Vas por un número? Sí. ¿Cuál? No lo digas, sin miedo. Tengo que cobrar. No, no quiero. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Mirá cómo le brillan los ojitos a Emanuel. ¿Vas por la afuera? No, en mi casa. ¿O se va a comprar algún atuendo? Agarrá que es por ahí de más. Tomá el mate. ¿Nos lleva a cenar hoy? Es tu público. ¿Y la agenciera cuánto se lleva? ¿Eh? ¿Qué canal es? ¿Qué canal es? ¿Cómo? ¿El más popular del país? Crónica. Señora, por favor. Bueno, ahora cuando llego a mi casa me veo. Escúcheme, si supongo voy a jugar un numerito. ¿Cómo puedo jugar? ¿Qué número hoy? ¿Jugamos un número? A ver, estoy jugando el 52. ¿Qué es eso? 52. ¿Qué edad de la señora? La madre e hija. Ah, madre. Muy bien, ¿eh? 52. Muchas suertes. Fuerza, señora. Vamos, ¿eh? Ojalá que les salga. Nos empezamos con una afortunada que se ganó. ¿Cuánto cuesta jugar? Un premio hoy. Depende. Depende de cuanto quieras. Sí, podés jugar 10 pesos, pero vas a ganar poco. No sé, igual las agencias son claves por el tema de la carga de las UB. Hay muchos lugares que no hay el postre para cargar las UB. Las agencias son claves, pero el correo hay que cerrarlo. No te entiendo, Marco, la verdad. No, bueno, chicos. Las agencias van a cerrar las UB. Hoy el peronismo en sangre le hierve. A ver, pará, saludemos otros. Incluyamos en la charla a otro peronista. Está Fer Gril con nosotros. ¿Cómo anda, Fer? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo ves toda esta situación, este panorama? Yo los escuchaba, la verdad que comparto bastante lo que decían, digamos. La sensación que uno tiene es que es un gobierno que va al frente, va al frente, va al frente. Y, sin embargo, es selectivo a la hora de pensar o elegir la Constitución, digamos. Esto que decía Fede hace un rato. Elige qué partes de la Constitución le sirven y qué partes no, digamos. Hay un político francés que decía que la democracia era un hecho moral, más que una cuestión de distribución del poder o de gestión del poder, digamos. Yo tengo la sensación de que el presidente insiste en ser este profeta libertario que grita y que todos los que no piensan igual que él son tontos o malvados o corruptos. Y, sin embargo, tiene que darse cuenta que es el presidente de todos los argentinos, digamos. De también estos argentinos que están en la calle y que están protestando. A nadie le interesa... Obviamente los piquetes perjudican a los comerciantes como estamos contando. Y es una situación terrible. Nadie le gusta hacer un paro, hacer un piquete y hacer una movilización. Se está haciendo porque hay un gobierno que, evidentemente, como decía Agustín hace un rato, no escucha lo que está pasando en la realidad, digamos. O por ahí no le importa tampoco. Por ahí tiene una fuerte falta de sensibilidad. Esperá que está el zorrito que veo que ahí está entrando una óptica. No sé si para ver mejor la realidad o qué pasó. Mirá, estamos en una óptica, Meli. Y la chica acá, la responsable de este local, tiene una cara... De contenta. De contenta. Sí. ¿Los días como hoy, cómo les afecta? Caos total y absoluto. Un desastre. ¿Las ventas? Terrible. ¿Bajan? Bajan. Sí, todo el tiempo. La gente directamente no viene. O sea, ya ve el noticiero, ve cualquier movimiento cerca del puente y ya no te aparece. ¿Qué porcentaje tenés de pérdida un día como hoy? Y no, el porcentaje no lo saqué, pero la verdad que en todo. Porque tenés que cerrar. Yo, de hecho, estuve con la cortina cerrada porque ya te rompen los vidrios. ¿Desde qué hora? Desde que están. O sea, a partir de las 10, ponele, ya bajamos directamente toda la cortina. Para ajustar el rubro. Te rompen las cosas, se te tiran acá, te arman el baño químico. Claro. O sea, no está bueno. Hay formas de reclamarse de otra vez. ¿Cuál podría ser para vos? No, de otra forma, dejando que la gente labure. Yo tengo que venir, yo me vengo desde Ranel a trabajar todos los días acá. Oh, me nerviasco que quedaste. Tengo una empleada que viene de San Martín. O sea, no está bueno. O sea, tenés que bajar la persiana. Tengo que bajar la persiana. A veces te rompen los vidrios, te lo usan de baño químico, dijiste recién. Arman los bañitos químicos, viste, que ponen el balde con las carpitas. Y bueno, ahí tenemos todo. Y nosotros pagamos seguridad y higiene por el local. ¿Está vendiendo? O sea, todo eso te molesta. No vende un mal. La verdad que te termina molestando. Está muy caro. Y exceptuando el tema de los cortes, los piquetes, ¿cómo vienen las ventas aparte de eso? No, bajó bastante porque obviamente hay una recesión con el tema del dinero. La gente no tiene dinero. Todo aumentó. Con respecto al año pasado, sacaste un porcentaje de... No, no, ya te digo, porcentajes no me siento. Ahora sí te puedo decir de un mes a otro, un 30%, ahora han bajado, que es bastante. ¿De un mes a otro? Sí. Es un montón. Un 30%, sí. Pero bueno, era obvio que iba a pasar esto. Había que reacomodar un montón de cosas. Pero yo esto... ¿Tiene esperanzas? No, no. No, para mí no va. ¿Vos creés que va a mejorar la situación? No sé si va a mejorar. Yo creo que se tiene que empezar a acomodar. ¿Crees que este es el camino? Sí. Sí, después de todos los años vividos de otros gobiernos, sí. ¿Ya? Sí, ya lo otro no va a parar más. El vivir gratis no sirve. Ahora el... Para salir adelante hay que trabajar. Ok. Sí, Melina. Ahora el asunto de las ópticas, por ejemplo, de este rubro en particular, también se va a ver fuertemente perjudicado con la apertura total de las importaciones. Estamos... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Melina es mi nombre, ¿el tuyo cuál es? Sí, te escucho. Vanessa. Hola, Vanessa, ¿cómo va? ¿Vos sos la dueña del local? Sí. Y estaba hablando específicamente del rubro óptico, que en general ustedes algunas cosas las mandan a pedir a otras partes y eso encarece bastante. Yo sé del mundo porque uso anteojos para poder vivir, básicamente, y sé, y de hecho yo misma tenía que renovar los anteojos y no lo hice este año porque no, porque están muy, muy caros. Y con la apertura de las importaciones va a ser muy complicado para ustedes competir. Sí, yo creo que sí, pero bueno, yo en realidad somos fabricantes, así que me puedo acomodar bastante con el tema de los costos y todo. ¿Cómo pensás hacer para competir contra los marcos que van a ingresar de China? Obviamente, a precios, digamos... Todo ingresa de China, toda la vida ingresa de China. Y vos sos fabricante, pero ¿qué parte fabricás? No, yo soy fabricante de las lentes. ¿De las lentes? Todo viene de afuera, chicos. ¿Y las lentes vienen de afuera? No hay nada acá. ¿Las lentes vienen de afuera? Acá no se fabrica nada. Todo viene de afuera. Todo viene de China hace años. Acá no tenés todos los insumos. Todo se trae de afuera. No, no, ella fabrica... El tallado de las lentes de visión subnormal. Esa es óptica de profesión. Ella arma el lente. Ella arma el lente. Ah, ok, ok. Perfecto. Hacés el armado del lente. No, no, yo te fabrico una lente, se hace un tallado, pero las bases y todo se trae de afuera. O sea, hay un cristal en bruto que no tiene la graduación. Se le talla la graduación a la que corresponde del paciente. Claro. Y eso es personalizado. Pero, eso es personalizado, exactamente. No estamos hablando de cosas estándar. Pero igualmente, todos los insumos vienen de afuera. El óxido de serio. Hay un montón de cosas que se trae todo de afuera. ¿Cuántos empleados tenés para más o menos estimar la estructura? Tres. Tres empleados. ¿Y podés seguir manteniendo esa estructura? Sí. Por el momento, sí. Perfecto. Bueno, Bárbaro. Qué bueno, nos alegramos. Gracias. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Yo te veía a vos que... Ellos sí la ven. Claro, sí. Yo te veía a vos que un poco te causaba... No sé si... Es que no me gusta que... Digo, no hay ninguna persona en esa plaza que tenga ganas de estar ahí ahora. Sí. Digo, eso hay que tenerlo claro. Es un buen punto. El gran mal de las pésimas gestiones previas, pero también yo creo que esta gente es peor. Todavía la que está en el gobierno ahora, porque lo hace activamente, es poner al trabajador en contra del trabajador. En vez de pensar que hay una estructura social, económica y cultural a la que muchos colaboran, algunos gobernando mal y otros con medidas perjudiciales para la gente, que provoca que haya personas obligadas a estar manifestando por sus derechos todos los días. Al punto tal en el que mucha gente está acostumbrada ya a manifestarse, hasta incluso olvidándose que en realidad está luchando por sus derechos y por todo el resto. Esto sucede, lamentablemente. Es verdad, hay una porción social que tiene la lógica del piquete y de la manifestación como la normalidad. Eso no quita que el reclamo sea ilegítimo y que esa medida de presión, por más impopular que sea en este momento, es la única manera para que una persona que, como ahí veo, una bandera de Berazategui, le pueda hacer frente a Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Digo, es la manera en la que tiene la sociedad de organizarse para reclamar por sus derechos. Lamentablemente, impacta contra la gente, impacta contra el tránsito, impacta contra el vecino, pero siempre el mayor perjudicado es el que está obligado ahí a marchar y a defender por su propia vida, que está en condiciones mucho peores de las que la señora de la óptica, que por suerte puede mantener a sus tres empleados. Sí, y que si no fuera por eso, claramente todas estas personas elegirían cualquier otra cosa que hacer, más que estar en una marcha, ¿no? Exactamente. Que van con hambre también a la marcha, que van con frío. Para mí ese es el punto, Meli, que es algo que vos decías hace un rato del tema de la incensibilidad del gobierno. Es decir, yo lo que veo, por supuesto que eso es verdad, pero gruyo, que todos digamos, hay que controlar qué pasa con esos fondos que se reparten, hay que controlar que llegue a la gente, eso es espantoso la gente que lucra con la pobreza. Estamos todos de acuerdo con eso. Sí, nadie puede estar de acuerdo. Ahora, lo que también tiene que pasar al mismo tiempo en un gobierno que aumentó la pobreza en 12, 13 puntos, es que la ayuda social aumente, ¿no? Que se reduzco, que se freno, que los alimentos estén en un depósito. Lo que uno está viendo, digamos, es que frente al crecimiento de la pobreza, la respuesta es, hay gente que roba con la pobreza. Bueno, si hay gente que roba con la pobreza, metamos la presa, mejoremos los controles. Estamos todos de acuerdo, lo vamos a apoyar todos a la Ministra Petovelo si va en ese camino. Vamos a estar todos de acuerdo. Ahora, mientras tanto, también mejoremos la asistencia alimentaria, acompañemos a esta gente, porque como vos decís un rato, esta gente tiene hambre mucha. Lo que pasa es que las cosas no están yendo de la mano, está el control por sobre la entrega. El control y la auditoría, ponen el nombre que quieran, está. Te puede gustar o no, pero está. Pero en eso no entregan los alimentos mientras tanto, están todos con los brazos cruzados mirándose la cara. Mientras Fede aumenta el hambre, mientras aumenta el hambre, porque lo que está pasando paralelamente es que hay 12% de personas más pobres. Cuando te hablamos de personas más pobres, a mí me gusta identificar claramente que la mayoría de ellos son niños. Digamos, en Argentina, el 60% de los niños argentinos no comen lo que tienen que comer todos los meses. Cuando decimos que alguien está en la pobreza, significa eso. Hay que ser claro y contundente con este tema. Hace 10 minutitos decíamos exactamente eso, porque si no nos quedamos en las estadísticas, en los deciles, en los números fríos. Pero cuando vos pensás en una persona indigente, es alguien que todos los días lo que hace es subsistir. Exactamente. Y cuando pensás en alguien pobre, es muy parecido al que subsiste, la está pasando pésimo. Y un día, por ahí, un día la pasa un poquito menos peor. Porque ese día ganó 200, 300 mangos en una changa y se compró el guiso de ese día. Totalmente. Por eso también genera como desacuerdo cuando escuchás a alguien que dice, el país se saca adelante trabajando. Estamos todos de acuerdo, por supuesto que se saca trabajando. Pero estamos hablando del 60% de los niños que entendemos, por lo menos creo que todos estamos de acuerdo, que no deberían trabajar, digamos, que tienen su derecho a no trabajar. No deben trabajar, claro. Entonces, digamos, a esos chicos es lo que hay que abordar y hay que ocuparse. Sí, y el discurso que se esconde del país se saca adelante trabajando es que esta gente no está trabajando porque no quiere. Digo, no hay nadie que tenga como hobby ir a marchar. Y seguramente también trabajan porque le recordamos a ella o a alguien que piense parecido que hoy muchos de los pobres son trabajadores. No hay gente que no tiene trabajo. Hay gente que tiene trabajo que está mal pago. Ema, de hecho, está recorriendo seguramente otros pobres también, que son los comerciantes, que están haciendo esfuerzos sobrehumanos por mantener un día abierto el local. Por eso es tan justo, es tan finito el límite entre tolerar la protesta y el inconveniente que lógicamente te produce. A ver, Ema, estamos entrando de ropa vacío total. Seguir el testimonio de esta chica. Desde afuera me estaba haciendo seña como que no. ¿Te puedo hacer una preguntita solamente? No, no, tengo prohibido. ¿Tenés prohibido? Claro. Tiene prohibido salir en la tele, me dice. Bueno. Esa estrella es que llegó a otro canal. Ah, puede ser eso. Está contratada. Hubiera estado buenísimo el testimonio de esta chica porque tiene ropa de todo tipo. Adultos, niños, deportiva y vestir. Pero bueno, puede pasar esto de rebotar en vivo. Se llama el local. Le tienen prohibido salir en la tele. Bueno, pero a veces no los dejan a los empleados salir a hablar. Creemos que tiene que ver con eso. Lo respetamos, obviamente. Ni un alma en la calle, muy poquita gente. Son casi las 3 y media de la... No, casi no son las 3 y media de la tarde. Es un día donde además no hace tanto frío. De modo que si justo hoy tenías que salir a hacer una comprita, lo que sea, porque por ahí algunos tienen la suerte de que ya tienen algo de dinero encima porque recién arranca el mes y por ahí justo tienen algo, es el día donde por ahí en el local entra una persona o dos. Igual cuando pagás. No vemos nadie. ¿Qué? Cuando vas a cobrar y empiezas a pagar todo, te quedás chinguita a los dos minutos. Fue terrible. Es una hemorragia de dinero. Fue terrible. Es como que empieza a salir y no para. O el show del débito. Sí, sí. A ver, una marroquinería. Es brutal eso, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo viene la tarde? No, ya pasó todo. Ya pasó todo. ¿Y a la mañana le perjudicó en las ventas el corte? Sí, se pone bravo, sí, porque la gente no viene. Se asusta, no viene. Se asusta, mirá. Hoy estuvo todo tranquilo, pero otro día que hubo problemas. ¿Tuviste la puerta cerrada hoy? No, no, se trabajó normal. Otros colegas acá sí estuvieron cerrados, pero acá no. ¿Y las ventas cómo viene? ¿No ves alguna vez cuando hay los cortes, cuando hay los piquetes? ¿Sufrís algún daño en el local? Hasta ahora, gracias a esas veces, no, esperemos que no. ¿Y las ventas? Flujísimas, flujísimas, derrumbadas. ¿Vendiste algo hoy a la mañana? No, no, muestra. ¿Nada? Alguno que otro que pasó, pero no, en general nada. Preguntale a qué hora abrió la caja. Así que bueno. ¿A qué hora qué, Marquitos? Abrí la caja, abrí la caja. ¿A qué hora abriste la caja? Recién. Y once y pico, doce, por ahí, sí. Cerca de las doce. Al medio, diga. ¿Vos creés que este es el camino correcto que está tomando el gobierno? No. ¿Por qué? No, sí, no es así. Pero bueno, recién empieza que darle crédito. ¿Le das crédito vos todavía? No, pero la gente... ¿El produjo sea? No, yo no. Pero la gente cree que sí, bueno, hay que escuchar a la gente. ¿Sos productor? No. ¿Le podés preguntar qué es lo más barato que vende en el local? ¿Qué es el famoso par de medias? A ver, los guantes. A ver, los guantes, los guantes de atrás, deben ser baratos. Los guantes mágicos. Claro. ¿Qué es lo más barato que vende en el local? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Raúl. Raúl, yo soy Melina. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Melina, Melina es mi nombre. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Igualmente para mí. ¿Qué es lo más barato? ¿Me pregunta el muchacho acá? Sí. 3.500 los llobritos que están allá atrás, justo. ¿Cuánto vale? 3.500. 3.500. Y a ver. Ahí estamos viendo. 3.500 es un buen precio. Lo que está justo en el parcherito. ¿Qué sale 3.500 pesos? Nada. Y un, a ver, ¿qué puede salir? Un kilo de bondiola. No. 3.600. No, barato. Viste a comprar un kilo. Están lindos, son coloridos. Sí, 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 están bien. Para un regalo, para una atención, para una cosa así. Pero digo, para alguien que necesite entrar a comprar, a renovar la mochila que tenemos o la cartera, ¿cuánto cuesta? Si Germán vino con un kilo de bondiola de cada año, lo esperamos en la puerta. Según la marca, según un montón de cosas. Pero más o menos. Así, una típica cartera negra, una mochila negra chiquitita para todos los días. Para empezar a hablar, tenés que hablar de 40.000 pesos, más o menos. Más o menos. Más o menos. Y pero es... ¿Y quién te compra? Claro, ¿cada cuánto vendés algo de 40.000 pesos? Y está todo flojo. Pero es que 40.000 pesos... Y con esto del piquete de hoy, ya el día se tiró a la basura. Y pero con 40.000 pesos, compras algo de comida. Es el 10% de un salario promedio de un trabajo registrado. Por eso es el 10% de un salario promedio de un trabajo registrado. Están bajos los salarios, ese es el problema. Un 100 también sale una fortuna, una campera... Pero ¿cuánto le bajó a la venta? Un montonazo. Pero ¿cuánto? No sé, de 100, ¿cuánto vendés? ¿20, 30, 40, 70? Y más o menos, más o menos, más o menos. Bueno, este... Haciendo bueno, muchachos. ¿Y vos tenés compañeros? ¿Atendés solo el local? ¿Estás con... No sé si es el dueño, el encargado? No, no, no. No, no, no. No, no, sí. No, no, sí empleado. Como las chicas están ahora comiendo, creo. Ah. Ok. Y se afectó en algo la estructura del local. Digo, estás vos con otras vendedoras. Estos meses, por ejemplo, ¿hubo que producir algún despido? ¿Tomó alguna medida el dueño del local? ¿Vivido a la baja de las ventas? No, esperemos que no y que no pase, por el amor de... Esperemos que no y que no pase, por favor. Claro, por supuesto, ojalá que no, ojalá. Bueno, te agradecemos mucho este contacto, ¿eh? Muy amable. A ustedes, ¿eh? Buenas tardes. Pero es vivir realmente con la incertidumbre todos los días. Sí, lo que se ve, Meli, es que más allá del piquete de hoy, digamos, y que obviamente está perjudicando los comercios de la zona, hay una situación del consumo generalizada, de mucho... O sea, de que realmente no le está encontrando la vuelta al gobierno. Un piquete constante al consumo, digamos. Claro, es un piquete mucho más grande la política económica o la inflación que estamos viviendo que cualquier otro piquete, digamos, ¿no? Es decir, y no se ven números de inflación que estén bajando, más allá de que este mes, obviamente, le va a dar más abajo mayo al gobierno. Ya todas las consultoras, todos los economistas ven que en junio la inflación vuelve a subir, que vienen... ¿Este es el piso de la inflación? Ya están anunciando aumentos de tarifas escalonados por inflación a partir del mes que viene. Se acabó la época de la economía y viene la época de la política. Yo tengo la sensación de que el gobierno no le está encontrando la vuelta a la inflación y no se la va a encontrar mientras siga en este camino, digamos, donde, de nuevo, el salario no se va a acomodar, todavía hay mucho ajuste de servicios públicos que no se ha hecho, no se ve, digamos, una política de ingresos por parte del gobierno de... Bueno, esto que estaban hablando ustedes de los jubilados. Pero de gobierno, es el plan de gobierno. Digo, mi ley cada día que pasa está mucho más sincero. Hoy directamente dijo que era un topo que venía a destruir el Estado, que la gente que no se preparó y si moría de hambre no había problema. Digo, esto es un plan, claramente, es un plan de gobierno. El problema de ese plan es que el 80% de la economía argentina es consumo, digamos, y si vos deprimís el consumo como vienen haciéndolo sistemáticamente mes a mes, digamos, lo que va a empezar a bajar significativamente es la recaudación fiscal y, a su vez, si tienen indexadas las jubilaciones como ya las tienen, más allá de que salga o no lo del Senado, que va a aumentar más todavía esa indexación, ya el gobierno va a tener problemas serios de flujo y de caja muy importantes a partir del mes que el próximo o el otro mes, digamos. Vamos a un proceso donde no se ve la luz al final del túnel como sostiene mi ley. Más allá del voluntarismo del presidente, de nuevo, no está claro a dónde estamos yendo. Yo quiero advertirlo porque a veces parece que no... Bueno, no, esto se va a acomodar porque bajó la inflación en mayo. La inflación bajó en mayo, pero en junio vuelve a subir y ya está confirmado eso. Bueno, ya está confirmado. Las primeras consultoras están diciendo que puede estar en unos 6 puntos la inflación. No colabora esto en los servicios públicos que estás mencionando. Y además ya abrió el paraguas. Javier Milei en una de las últimas conferencias que dio, diciendo que este mes no hay superávit, hay déficit. Así que, bueno, también esa pregunta que decíamos, ¿qué significa el ajuste? ¿Qué significa llegar a estos números de inflación? Que es verdad que vienen descendiendo. Bueno, significa esto. Significa comercio cerrado, significa clase media empobrecida, significa desocupación, incertidumbre, desempleo, angustia. Igual viene descendiendo, uno dice, ¿no? Porque el discurso del gobierno, como vos decís, viene descendiendo. Pero la verdad es que bajó a 5 puntos y estamos celebrando 5 puntos, que fue la segunda inflación más alta del año pasado, digamos. Cuando uno dice, no, Massa... Bueno, Massa tuvo una inflación muy alta de 12 puntos cuando después de la elección, digamos, que se le disparó. Antes de eso, la inflación más alta fue 5 puntos, que es lo que estamos celebrando y festejando hoy. Es decir, estamos en un año muy complejo de inflación. Y que parecía ser el piso, ¿no? Bueno, yo pienso eso, que el 5 va a ser el mes más bajo en principio, ¿no? Está Emma ahí dando vueltas en una Avellaneda que parece bastante desolada, con persianas que por ahí ya se rindieron ya las dejaron cerradas, porque perdido por perdido capaz que te ahorrás un mango más dejándola todo el día cerrada la persiana. Y otros con el esfuerzo. Y esta es la imagen, el local. Fantasma, vacío, sin personas, sin consumidores. Emma, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos metemos? Lamentablemente, Melis, es así como lo decís. Vamos a hablar con un vendedor ambulante ahora que vende paltas y ajo. ¿Cómo te llamás, maestro? Yo me llamo Mauro. Mauro, contanos un poquito cómo te afectan las ventas, los días como hoy que hay piquetes. Y los días como hoy, sí, a nosotros nos afecta mucho la venta. Prácticamente, anteriormente también hubo una marcha donde yo había salido también en la tele y también, no, es algo que nos complica demasiado a nosotros. Más como está hoy en día la cosa. ¿Un día como hoy directamente no pones el puestito o cómo haces? No, lo ponemos igual, ¿viste? Nosotros somos chicos que por ahí, o sea, salimos a laburar día a día y se venda lo que se venda, es así, ¿viste? A veces se venda, a veces no, ¿viste? Pero nosotros somos pibes que salimos todos los días a laburar. ¿Cuánto vendés la palta? A dos por mil. Está barata. Está en muy buen precio. Está en muy buen precio. Y yo te quiero preguntar, ¿cuánto vendés por día? Si lo querés decir. No, no, a veces dos cajas, ¿viste? Dos cajas, dos cajas y media. Dos cajas, ¿cuántas palta vienen? Es 60 palta, 60 palta, poner a veces... Es para llevarnos una moneda para llevar la comida a casa. Sí, claro. Nosotros conocemos a todo el mundo acá, cuidamos a la gente, ¿viste? No somos cualquier persona, ¿viste? Acá toda la gente nos conoce y hubo un tiempo que no podíamos laburar y mucha gente también preguntaba por nosotros. ¿Qué opinás de este gobierno vos? ¿Estás haciendo las cosas bien, no? ¿Estás de acuerdo? Mirá, yo el día que asumió, para mí no me gustó nada. ¿Por qué? Qué sé yo, yo mucho de política no me quiero meter, ¿viste? La política, pero... Para mí el chabón se está fijando mucho en los que tienen y menos en los que no tienen. Y yo soy de un barrio de Isidro Casanova, donde mucha gente pasa mala situación, inclusivamente yo, inclusivamente yo, ahora no pago un alquiler, pero antes he pagado un alquiler. Y hay mucha gente del barrio que necesita de verdad. ¿Vos tenés hijos o vivís solo? No, yo vivo con mi mujer, yo vivo con mi mujer, pero hay mucha gente que la está pasando muy mal. ¿Tiene trabajo ella? Ella no, no tiene trabajo. ¿Cómo hacen para llegar a fin de mes? Y nada, yo... ¿Te ajustan en algo? Sí, nos ajustamos un montón de cosas. Y a veces nos prohibimos ponerle de muchas cosas, somos jóvenes, yo tengo 25 años, a veces nos prohibimos salir, hacer un montón de cosas. O sea, la edad que vos tendrías que estar disfrutando de la vida, te estás privando. Sí, no, obvio que yo busco estar juntado, formar una familia, ¿no? Que es algo que casi todo el mundo lo hace, pero, o sea, no se puede, no se... O sea, yo ponerle... Yo no sabía salir a bailar, pero por ahí quiero ir a la cancha o algo, a veces no se puede. Claro. No se puede. Hoy sí, vos no tenés hijos. No, hoy no. Si tuvieras que comprar pañales, leche, mandarlo al colegio, útiles... No llego. ¿No llegarías? No, no, no llego, no llego para nada. Guau, otra historia de las tantas que venimos contando. Imagínate que me cuesta hoy, en día me cuesta, me cuesta un montón. ¿Alimentos te estás privando de alguno? Y a veces sí, de comer al mediodía, por ejemplo. ¿O sea, no haces las cuatro comidas? No. A veces tomo unos mates en casa y salgo, pero no, a veces al mediodía no como nada. Es fuertísimo, Meli, lo que está diciendo porque una de las comidas no la realiza este muchacho. ¿Hace cuánto que está en esta situación? La verdad que... Para mí... Este gobierno, a mí no me gusta nada. A ver, ahí te está escuchando, Meli. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamás? Hola, ¿qué tal? Me llamo Mauro. Hola, Mauro, yo soy Melina. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Mauro, ¿hace cuánto que vos estás en esta situación en la que de repente no podés comer todo lo que tu panza te pide? No, creo que empezaron a subir mucho las cosas. A mí me viene mucho de luz, mucho de gas. Es increíble. Y todavía no puedo pagar. Tengo una boleta atrasada. ¿Y cómo es tu día a día, digo, con esta realidad donde vos todos los días estás un poquito peor? Porque todos los días las cosas te salen un poquito más caras, todos los días estás comiendo un poquito menos. Entonces, todos los días te encontrás en una situación peor. ¿Cómo es tu día a día? ¿Y en qué pensás para darte fuerzas a vos mismo? Sí. Y yo pienso en que tengo que llevar la comida a mi casa, ¿viste? Yo tengo a mi mujer y yo salgo a laburar por nosotros dos. Quizá hoy no podremos tener todo, pero bueno, es así. Si no yo no trabajo, tampoco me encuentro peor de lo que estoy, ¿entendés? Mauro, querido, ¿hace cuánto que no te podés comprar unas zapatillas nuevas? Uf. Y mirá, yo necesito zapatillas ahora y no me las puedo comprar. Me compré hace tres meses más o menos, pero bueno, como la uso para trabajar, en todo sentido lo uso. Y un gustito, algo que se te antoja, no sé, un pedacito de carne, un chocolate para regalarle a tu mujer un día que, no sé, tenés ganas de hacerla sentir especial. Un gustito, ¿hace cuánto que no te das? Y hace demasiado tiempo, hace demasiado tiempo ya. O sea, llegaste... Yo creo que a mi mujer lo último que le regalé fueron unas zapatillas que fueron hace meses. Ah, bueno. Le pudiste juntar unos pesitos y le pudiste regalar unas zapatillas. ¿Y te gustaría, no sé, perdón, ahí ya me meto más en tu intimidad, ¿pensás realmente, no sé, en formar una familia más ampliada y por ahí, por estas condiciones? No siempre es lo que pasa, ¿no? Por eso me estoy metiendo en tu intimidad y es un terreno espinoso. Pero, ¿pensás que por ahí, por estas condiciones, no es conveniente que ustedes encaren esa nueva etapa? Y no, la verdad que nosotros nos prohibimos de eso porque hoy en día no se puede. A veces nos ponemos a pensar y no se puede. O sea, vos hoy, si pudieran tener hijos, querrías tenerlos, pero la limitación económica es tal que toman la decisión de no tenerlos. Claro, no, no, sí, ojalá. Mi sueño es formar mi familia, obviamente, como cualquiera, ¿viste? Es que sale muy caro tener un hijo. Bueno, suena horrible dicho así, pero... Sí. Entre pañales, bueno, los pañales... Mauro, ¿y vos con el gobierno anterior estabas mejor o peor? No, por ahí me podía dar alguno gusto. Eso era más... O sea, éramos más libres, qué sé yo. Hoy, sinceramente, dicen libertad y hoy te tenés que prohibir un montón de cosas. Yo no sé dónde ven la libertad. Y, pero, ¿qué cosas te tenés que prohibir ahora que tal vez con el gobierno anterior podías hacer? Y, por ejemplo, yo si quería formar mi familia con el gobierno anterior, yo podía tener un hijo y mantenerlo. Si había trabajo, yo que... A mí me echaban de mi laburo y nada, porque ya no había laburo. Y, no, me echaron... Cuando asumí el gobierno este, creo que al mes o... ¿Y de qué trabajabas? No, por ahí. Yo trabajaba en la construcción. Ah, mirá, claro, ¿sabés qué...? Claro, sabía que era la obra pública. Un 37,7%. Ayer salió el número del INDEC, la construcción cayó. Y vos sos una de las caras de los más de 100.000 trabajadores que perdieron justamente su trabajo en el rubro que vos estás. ¿Vos no pudiste volver a conseguir trabajo en construcción? No, a veces hago algunas changas los fines de semana para sumar. Por ejemplo, la semana pasada hice una changa que fui a llenar una columna. Así, por particular, ¿viste? La gente del barrio que me conoce. Pero bajó mucho también el tema de particular. Digo, la persona que estaba haciendo la casita en el barrio, que tal vez el fin de semana te pudiera tirar unos mangos para que hagas una changa. ¿No está más eso? No, no, imagínate que yo trabajaba con un señor que me daba laburo en el barrio y no, hasta el día de hoy no me volvió a llamar. Pero bueno, lo que yo te cuento de que fui a hacer un trabajo no es un trabajo de un presupuesto pasado al precio de hoy. O sea, es una moneda que me tiró un amigo que yo le di una mano. Tampoco es que, digamos, que no sé. Eso que estás contando vos, nosotros todas las tardes lo contamos cambiándole el nombre Mauro por el de Federico, por el de Sebastián, por el de Raúl, por el de Marta. O sea, son todas las historias. Eso que contás vos, en realidad, es que alguien que le iba un poquito mejor económicamente ya está mal. Y como está mal, no te puede emplear a vos, no te puede pedir que le levantes una pared, que le arregles una bombita. Porque, ¿sabés qué? En una casa se rompe un enchufe. ¿Qué? El enchufe es roto. ¿O no les pasa a todos ustedes? Que se van rompiendo cosas y van quedando así. Pero yo vengo acá por la autopista y la autopista todos los días se rompe algo y nadie lo arregla. O sea, estamos en un país abandonado. Hay un bache, no se arregla más, no se arregla más. La gente ya sabe que lo tiene que esquivar. Yo veo como los otros ya saben el camino de los baches por la autopista. O los arreglos. Autos, cada vez en peor estado todos los autos. No solo eso, Meli. O sea, cuando el gobierno suspendió la obra pública, la inversión de obra pública. Yo lo escuchaba a Gustavo Weiss, que es el presidente de la Cámara de la Generalitat de Constitución. No es un tipo del peronismo, ni mucho menos. Y contaba que se perdieron 200.000 empleos, justamente por lo que decía eso. Y que en el mundo, además decía él, el 85% de la obra pública que se hace en el mundo, en los países desarrollados, etc. Es inversión pública. No es iniciativa privada, como sostiene el presidente Milley, etc. Es decir, acá hay una decisión política que es, vamos a suspender la obra pública. Y detrás de eso, lo que hay es 200.000 personas en la calle, digamos. Es como Mauro, digamos. Es que por eso digo, hay un Mauro, les digo, mucho más cerca de lo que nos imaginamos todos los días. Porque, Mauro, vos, repetime, si me lo dijiste, te pido perdón, no retuve ese dato. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 25 años. ¿Cuánto? 25. 25 años. Mauro, ¿vos creés, confiás que, no sé, de acá 10 años, 5 años, vas a estar en una situación un poquito mejor? ¿Vos pensás que esto es posible? Y ojalá, mirá, yo salgo todos los días a trabajar para que sea mejor mi futuro, ¿viste? Como sea. ¿Te gustaría estudiar algo? No sé si por ahí, además estás estudiando, di por sentado que por ahí no, pero... No, porque yo la mayoría de los días trabajo 14, 15 horas al día y no me da el tiempo para estudiar tampoco. Mauro, y si estudio, no como. Sí. Y si estudio, no como. Para compensar el pequeño sondeo que hicimos, última vez que fuiste al cine, ¿hace cuánto? Que está carísimo. No, creo que una sola vez fue. A película que vio, ¿cuál fue? ¿Se acuerda? Para saber el año. ¿Y ahora qué película fue? Creo que era cuando recién salían Los Minions. Ah, hace como unos 10. Y comida rápida, casa de comida rápida, Los Arcos Dorados, alguna otra, ¿hace cuánto? Y meses atrás, sí, meses atrás. Sale 12.000 pesos una hamburguesa hoy. Sí. Cualquiera hamburguesa, 12.000. A ver, mira, Mauro, estamos recibiendo historias todos los días, está Sol, que atiende los mensajitos de los televidentes. A ver, Sol, contanos. Mirá, buenas tardes. Yo tengo salón de belleza, nada de trabajo. 50 años trabajando, nunca desto alquilo y aguanto un par de meses y tendré que cerrar. Horror y tristeza. Y sí, ¿cuántos comercios están en esta disyuntiva? A ver, ¿cómo haces? Realmente, ¿cómo haces? Lo que pasa es que hay un gobierno también que no, pareciera que, o no ven crónica, no les anda justo esa parte. Para mí no hay una cuestión. Yo siento que no hay conciencia de lo que nosotros estamos contando todos los días acá, porque no estamos jodiendo, ¿eh? Y yo siento, a ver, en su momento... Estamos hablando de cosas muy sencillas. A ver, el muchacho con el que hablamos ayer, digo, por suerte se le pudo dar una mano, pero la verdad, esa historia, digo, a todos creo que ayer nos fuimos, no tenían guita para desayunar. Y después, la gente se da el lujo, hay algunos cínicos que se dan el lujo de decir que la yerba no es alimento. Imaginate que bien que le hubiera venido un paquete de un kilo de yerba con polvo, con palo, como dicen, todo lo que tiene polvo. Le hubiera venido tan bien que el gobierno le dé esa yerba que tiene guardada. O se sacan una foto desayunando, que eso me parece más perverso todavía. Sí, bueno, en su momento... La yerba, perdón, la yerba que estaban entregando tiene un ingrediente, que es el polio, que no podría estar ahí. El Estado no puede comprar yerba. Todos los kilos de yerba, ¿quién lo hizo ese informe? El Estado no puede comprar... ¿Quién hizo el informe que dice eso? La... ¿Lo tenemos? El Estado no puede comprar... Tráiganlo, que lo debatimos, el informe. Bueno, ¿me vas a dejar hablar o vas a seguir haciendo un monólogo? No, 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 por favor. El Estado no puede comprar... Se ríe, Mauro, del... El Estado no puede comprar yerba con polio. Y la yerba que estaban entregando tiene polio. Bueno, perfecto, que compren... Entonces, que hagan una cosa, que compren yerba con polio. O la que sea, que Mireia Garley de su bolsillo meta la mano ahí que le debe costar. Vaya, compre yerba y que vaya y la reparta entre la gente que la necesita. No sé, viejo, pero están gobernando ustedes. A ver, Fede, vos que querías... Que en su momento, cuando Cristina tiró la frase de funcionarios que no funcionan, hubo un acto muy particular en donde ella se quejaba que la campaña del peronismo estaba haciendo sin caminar la calle. Cosa que el peronismo lo sabe absolutamente, del territorio. A este gobierno le falta territorio. Este gobierno no sabe cómo es caminar un barrio de emergencia, un lugar complicado, entender que es un colegio público, un comedor, un lugar con carencias, que es un pobre. Y lo digo, quizás suena horrible, pero no tienen la menor idea. Entonces, si no, dejame terminar. Tenemos un presidente que le tiene fobia a la gente, básicamente. Bueno, yo no eso no lo sé, no lo puedo decir. Bueno, te lo digo. Bueno, está bien, si sos psicólogo. Tiene fobia a las papas fritas, a la gente, a los pobres. A este gobierno le falta eso. Y sin esa materia cursada, hay un montón de cosas que te quedan afuera. Yo creo que el problema, Fede, es que no les interesa. No está dentro de su modelo. El modelo de Estado de Javier Milei, lo dijo hoy, dijo que él mira los grandes números, que no está para el tema de la sensibilidad, que no está para el tema de las emociones. Habló de que la gente tenga Lamborghini. Es un gobierno despegado de la realidad, que mira Excel, festeja celdas de Excel como si eso fuera la realidad argentina. Creen que si Luis Caputo sale a la calle, lo van a llevar en andas. Dice que Sandra Petroel es la mejor ministra de la historia. Cuando es una mujer, es una persona, es una funcionaria pública que debiera ya haberse ido del ministerio que están encabezando, junto con el vocero presidencial, que le mintió a la gente en vivo y en directo varias veces, pero con este tema durante dos conferencias seguidas, que ahora suspendió dos veces la conferencia de prensa seguidas, porque no sabe qué decirle a la gente con la cuestión de la ministra de Capital Humano. Mientras tanto, los Mauro lamentablemente siguen siendo moneda común. Para mí, tuvo dos frases geniales, Mauro, durante su intervención. La primera, cuando dijo que es un gobierno que pensaba en los que más tenían y no en los que menos tenían, que es algo que nosotros venimos repitiendo hace muchísimos meses ya, lamentablemente, y que se ve diariamente en cada una de las políticas públicas que llegan ante este gobierno. Y después la segunda, claramente, la noción de la libertad, ¿no? De cómo la verdadera libertad es mejorar las condiciones de vida de estas personas para que Mauro no piense que por estudiar no come. Para que Mauro pueda elegir en su vida si quiere estudiar, si quiere dedicarse a su laburo, si quiere ponerse una constructora. Eso es libertad. La libertad no es que Milay pueda viajar por el mundo, sacarse fotos con Elon Musk e ir a quedar bien con el rey de España. La libertad es que Mauro pueda dividir su vida. Ocho horas para laburar, ocho horas para estudiar y ocho horas para construir una familia. Es lo que tiene que hacer la política. Ahí tiene que pensar la política. Hoy, justamente, Agustín, y entiendo, a vos se te traduce en bronca, en el ojo. Sí, me da mucha ira, la verdad. A mí me da mucha angustia. Y a cada uno en sus casas también le produce un sentimiento. Porque estos son los temas que nos atraviesan a todos. Que Meli, después dicen que el país se saca adelante trabajando. Y te das cuenta que no. Porque los que trabajan no llegan a fin de mes tampoco. Entonces, es otra gran mentira esa que la gente no tiene que consumir más. No tiene que creer más la mentira de este gobierno. Lamentablemente, en Argentina ya ni trabajando se llega a fin de mes. A eso es lo que tenemos que atacar. Lo peligroso detrás de eso es que yo, la verdad, escucho historias como la de Mauro, que tiene 25 años, que le encantaría comprarle un chocolate a su mujer. Exactamente. Estamos hablando de abuelas que se privan de comprar un helado a sus nietos. Estamos hablando de cosas muy... Ayer, la historia de ayer... El sueño de ayer no podía entrar en la torta. El sueño era comer un guiso. Tenía 10 años el hijito y no le podía comprar una torta de cumpleaños. Pero su sueño era comer un guiso. Y se nos estrujó el alma. Cuando el sueño de alguien es comer un guiso, quiere decir que tocamos fondo. Y el problema... Pará, ¿vos sabés lo que sale de hacer un guiso hoy? Sí, claro que sale. Sale muy caro. Sale muy caro. Depende de cómo lo haga también. Bueno, pero sí. Es terrible. Hay que saber eso. Que sea tan caro. Mauro, te queremos agradecer mucho, primero, tu paciencia, tu predisposición. Y lo que les digo a todos, abrir su corazón. Porque contar cosas tan íntimas de la vida de una persona es abrir el corazón frente a miles de personas que están del otro lado, por ahí viviendo una realidad distinta. Así que todo mi respeto como mujer, como argentina también, por laburantes como vos. Porque vos podrías hacerla más fácil. Podrías hacer un montón de cosas más fáciles. Pero estás eligiendo otro camino, el de pasar...